Y seguimos en Doctor en Casa con más información para ustedes. Fíjense que en Chile el lipedema es una enfermedad poco conocida y frecuentemente confundida con la obesidad y el linfedema, lo que provoca un subdiagnóstico y por supuesto un difícil acceso a que los pacientes se puedan tratar. Fue reconocido oficialmente como una enfermedad por la OMS en 2018 y se estima que afecta mayoritariamente a mujeres con prevalencias internacionales presta atención que sugieren entre el 8 y el 17% de las mujeres adultas que podrían tener este problema. Estamos hoy día en el programa con Yuvisa Puzik. Muchas gracias Yuvisa por estar hoy día con nosotros. Ella es que inicióloga de profesión y nos acompaña en el programa para hablar de este tema y Giselle Soto que es nutricionista y nos acompaña también para hablar de este tema pero desde la mirada de la experiencia que para nosotros es muy muy importante. Muchas gracias Yuvisa por estar hoy día. A partir hablando de este problema, ya hablábamos nosotros que se presenta más en mujeres pero ¿por qué se empieza a producir? Perfecto. El linfedema principalmente es una enfermedad que es crónica. Eso es de la base de una enfermedad inflamatoria que afecta al tejido graso y la principal característica es que justamente se desarrolla en mujeres. Esto es por un componente, lo que se ha estudiado obviamente porque esto sigue en desarrollo que tiene un componente hormonal principalmente que está asociado obviamente a los cambios por ejemplo en la pubertad, en la menopausia o en el embarazo. ¿Ya? Y el 99% se da a mujeres. De hecho los casos de hombres son muy aislados y también tienen un cambio hormonal importante. O sea, siempre está relacionado con un cambio a mujeres y a un cambio hormonal. Hormonal y genético porque también lo que es conocido es que la mayoría de los pacientes afectados con linfedema, mamás, abuelas, también han tenido esta condición solamente que no había sido reconocido o hasta ahora recién se está estudiando que las mamás también tenían esta enfermedad. Correcto. Ahora, ¿en qué consiste? Porque sabemos ya cómo se presenta pero ¿cómo se manifiesta físicamente? Sí. Bueno, importante, Claudio, comentarte que hace poco salió publicado que la evidencia científica, como te decía, está en constante el estudio. Salió publicada la última guía en Alemania que fueron por expertos en rehabilitación muscular en linfática y ellos nuevamente hacen énfasis porque el diagnóstico es clínico. ¿Ya? Acá no hay exámenes, por ejemplo, como en otras patologías que yo puedo determinar precisamente el diagnóstico sino que es más bien clínico pero sí, por ejemplo, nos podemos ayudar con una ecografía o con otros exámenes para diferenciar, por ejemplo, del infedema, que es una patología que también afecta las extremidades pero que difiere porque hay una afectación primaria del sistema linfático. ¿Ya? Entonces, eso es importante y esta guía también nos habla sobre algunos síntomas y signos que ya se han estudiado y que voy a ayudarme de dicer también para poder mostrar algunas características que tiene el IPM que principalmente lo que se ha hecho en fácil esta última guía es el dolor. ¿Ya? Correcto. O sea, que no solamente la acumulación de tejidos grasos de las extremidades sino que el componente mayor y que debe estar dentro de la clínica es el dolor y que eso en el fondo limita la calidad de vida de nuestros pacientes. Hablamos de un desorden hormonal, ¿cierto? Sí. Hablamos de acumulación de grasa focalizada en ciertas partes del cuerpo. Exacto. ¿Por qué se focaliza y por qué llega a producirse en esos puntos la acumulación de grasa? ¿Qué se ha estudiado de eso? Sí. Justamente Giselle le voy a pedir que nos ayude. Ayude. Sí. Para que podamos tarde. Bueno, Giselle es una paciente que está ya hace un tiempo con nosotros en el Instituto del IPM en Chile. Ella llegó justamente por distintas sintomatologías que la idea es que después ella nos comente, nos cuente. Y principalmente hay una desproporción en el tejido graso que es con respecto, por ejemplo, a las extremidades y el resto del cuerpo. Correcto. Ya, o sea, la grasa se va a posicionar principalmente en extremidades inferiores, en extremidades superiores, pero lo característico es que normalmente no involucra el pie o las manos. Si ustedes se fijan, por ejemplo... ¿Para tomar acá abajo para que la cámara lo vaya tomando? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de Giselle, tenemos distintos signos y síntomas que lo más común es el dolor, como les comentaba. Depende de dónde se acumula el tejido graso, vamos a tener distintos tipos del IPM. Correcto. Normalmente cuando se acumula en la primera zona de las caderas, hablamos del tipo 1, cuando llega completamente al núcleo, que normalmente la afectación se limita hasta la rodilla, es un tipo 2. Cuando tenemos la extremidad completa, que lo característico es sobre los maleos, que son estos huesitos que se notan acá, esto del signo característico que se llama el signo del anillo, o de la copa, que el tejido graso no involucra el pie, es un tipo 3, que es como el caso que tiene Giselle. El tipo 4 es cuando ya involucra la extremidad superior. Ella ahora ya tiene sintomatología en brazos. Entonces podemos hablar que ella, actualizando su diagnóstico, es un IPM tipo 4, que involucra brazos, en donde ustedes ven característicamente que la mano no tiene tejido graso. Ya se acumula desde acá hacia arriba. Y el tipo 5, que es mucho más raro, pero se presenta y está escrito solamente a nivel de la pierna. Exacto. Para que no se nos canse. Sí. Oye, ya, ahora te entendieron un poquito, ya que partimos, mira, partimos por las piernas de la Giselle, y ahora necesitamos escucharla. Giselle, cuéntanos un poquito, yo sé que tú te dedicas, eres profesional de la nutrición, nutricionista, cuéntanos, ¿cuándo partió esto como parte tu boom? ¿En mi vida? Sí. Yo creo que en la adolescencia. En la adolescencia había un cambio muy diferente en las niñas que conmigo, porque mis piernas siempre fueron mucho más grandes. Entonces, en esos años, no había un diagnóstico del porqué era, y cuando uno va al pediatra en ese entonces, o ya al doctor general, te decían siempre que era sobrepeso. El tema es que siempre he sido muy definida en la parte superior, entonces no era acorde a mis piernas. O sea, eras más como entalladita de arriba, pero era desproporcionado el volumen de tus piernas en relación al resto del cuartel. Sí, y no solamente yo, sino que también a nivel familiar, todas mis primas son igual que yo, de parte de papá. Entonces había como algo que era muy similar, lo cual no era igual con las otras niñas. Y ya llegando a la adolescencia, a 18 años ya, ya fue mucho más grande. Entonces ahí viene la proporción donde empieza a aumentar. Y mi diagnóstico fue hace un año atrás, en junio, y con Ubisoft, en el Instituto del IPDM, llegué en junio, junio, junio. Ah, perfecto, ya. Entonces ahí viene, uno empieza a ver los síntomas que uno va teniendo. Por ejemplo, el dolor al subir la escalera, o subir cerros, por ejemplo, es como una presión que uno... Y te duelen las piernas, mucho dolor de las piernas. Una persona normal que suba un cerro, le va a doler. Claro. Pero para nosotras, muchas veces, mucho más. Es por eso la importancia, por ejemplo, de estar con kinesiología. Yo cuando empecé con Ubisoft, tenía 10 escaleras, ya, que supuestamente era porque me iba a operar, pero al final sigo con el método conservador, el cual sigo ahora en mantención. Ya llevo un año, soy una de las pacientes más antiguas. ¿Ude qué sabe? Con Ubisoft. Y si hay un cambio, principalmente... ¿Qué has notado tú? Principalmente, ¿qué es lo que pasa? Uno con el calor, aumenta mucho más el dolor y la pesadeza en las piernas. Claro. Entonces, por ejemplo, acá en el Instituto Lipedema, normalmente yo voy una vez a la semana. Y es maravilloso. Porque el uso de las máquinas que tiene, por ejemplo, y la actualización de sus máquinas, ha ayudado mucho a poder disminuir la sintomatología. Y también, por ejemplo, esta máquina, la... ¿Angulipé? Sí, y la otra, la que... Ah, la presotera. La presotera, que por ejemplo, es maravillosa. Uno sale como con piernas nuevas. Ahora, lo que yo entiendo, y corrígeme tú, Yuvitza, pero si hay una mejoría, una remisión de los síntomas, entretemos entonces que, desde el punto de vista morfológico, hay también una disminución del volumen. ¿Acorde a eso? ¿Va y viendo el volumen? ¿Va y viendo los síntomas? Sí, a ver, normalmente las pacientes tienen dos tratamientos, ya que el método o el tratamiento conservador, que es a través del equipo multidisciplinario, alimentación antiinflamatoria, kinesiología, ejercicio y compresión. Porque es importante acá recalcar que las pacientes van, tienen también, además de nuestro tratamiento, que nos sube de manera presencial, incluso hacemos ejercicio también online, para pacientes que son de regiones, tenemos toda la medicina para poder llegar al diagnóstico, que es crítico. Y la idea es que ellas también aprendan a llevar esta enfermedad, porque es una patología crónica. Y que, como dice Giselle, sobre todo en los meses de verano, aumenta mucho la sintomatología, porque normalmente el 40% de nuestras pacientes tiene alguna alteración vascular también asociada. Y lo otro que es importante, sí, y lo otro que es importante es que la obesidad también está presente, o los pacientes tienen obesidad o sobrepeso, en el 50% de los casos, y que está, si bien no es la causa del IPM, es un factor agravante. Entonces, por eso también con el equipo multidisciplinario, los cambios de alimentación, el ejercicio, si bien la dieta y el ejercicio propiamente tal no disminuye este volumen que tú me comentabas, sí disminuye la sintomatología. Y nosotros con los equipos que nosotros trabajamos, son los equipos de última tecnología. Entonces, nosotros con esos equipos y un protocolo que tenemos propio, que se llama el IPM 360, logramos no solamente mejorar la sintomatología, sino también reducir el volumen de las extremidades, que eso también les complica mucho a las pacientes, porque de repente viene, por ejemplo, esta fecha de verano, de calor, que quiero poner un chorro o las poleras. Y, claro, hay un abordaje también psicológico, porque muchas tienen afectada su autoestima, imagen corporal, está asociado muchas veces a trastornos de las conductas alimentarias. Entonces, las pacientes con el IPM necesitan un abordaje multidisciplinario y un acompañamiento permanente. Por ejemplo, ahí ahora está con sesiones de mantención, que en el fondo le ayudan a seguir mejorando esta sintomatología, a, como dice ella, salir de la consulta con la extremidad es mucho más aliviada. Y nosotros también le damos herramientas para que ellas, por ejemplo, sepan cómo usar su medias compresivas, qué ejercicio hacer en la casa. Tenemos otras alternativas que también le ayudamos, que pueden tener en la casa, para el masajeador, etcétera, que le ayudan en el fondo a mantener y mejorar los síntomas que nosotros ya trabajamos con ella en el centro. Yusha, ¿qué se espera en cuanto, por ejemplo, a Giselle? ¿Qué le puede ofrecer la medicina a Giselle en cuanto a volumen de su extremidad, de su bracito? ¿Qué esperamos lograr? Sí, bueno, con ella lo que normalmente hemos hecho es trabajar con distintos agentes físicos, que son equipos kinesiológicos. Por ejemplo, hoy en día tenemos en el centro la terapia IRIS, que es un láser, ya que es intravascular, que lo que ayuda es a controlar la inflamación, ya que la base del IPM es un proceso inflamatorio. Entonces, con eso logramos mantener la inflamación. Tenemos equipos, por ejemplo, en termoterapia, cavitación, que nos ayuda a reducir el volumen de tejido graso, porque en el fondo hay pacientes que tienen grado más avanzado. El IPM va del grado 1 al 4, el 4 es el lipolifedema, que por ejemplo tiene alteraciones linfáticas. Esos pacientes normalmente son que hayan día a otra cirugía, pero siempre queremos evitar en el fondo la cirugía. Nosotros también acá hacemos toda la rehabilitación cuando hay cirugía. Imagino que también, claro, todo el trabajo postquirúrgico también se da. Postquirúrgica, una preparación previa para gestionar la extremidad, pero cuando son, por ejemplo, casos como Giselle, que vemos que tienen buen resultado, totalmente conservador, la idea es seguir potenciando con estos equipos y logramos efectivamente reducir el volumen de tejido graso. Nosotros también hacemos bien pedaciometría. Por ejemplo, el INBOY también es súper útil en el centro, porque así también podemos ver el porcentaje de grasa, la masa muscular, y con eso ir en el fondo haciendo el seguimiento y ver los resultados reales. Fantástico, tremendo, fíjese, y también muy interesante el testimonio de Giselle. Giselle, muchísimas gracias, de verdad, por estar hoy día con nosotros. Te partimos conociendo de las piernas, pero después pudiste hablar con nosotros directamente. Y me gustaría, fíjate, desde lo que tú has tenido, desde esta experiencia de muy jovencita, de tener este problema y avanzar en la vida con esto, le pudieras dar también alguna recomendación, algún mensaje a todas las mujeres que están viendo el programa y que se sienten interpretadas contigo. A lo mejor una mamá que tiene su hija en este minuto con un problema así, o usted que está viendo el programa, que tiene este problema, a lo mejor no sabe a quién acudir. Me gustaría que les contaras la pregunta. Mi consejo es que, por ejemplo, para las mamás, es que si ven que su hija va al médico, no quedas solamente con un diagnóstico, sino que poder seguir investigando. Ya, porque aquí en Chile todavía no hay muchos profesionales que se especialicen en el lipedema y muchas veces lo confunden. Que escuchen a sus hijos, a sus hijas principalmente, que sepan diferenciar los dolores y la sistematología. Y, bueno, hablando personalmente como nutricionista, también invitar a los profesionales a poder especializarse, porque, como dice Yuisa, es algo, es un complemento de profesionales. Ya, desde el lado psicológico, porque cuando uno es diagnosticada, uno dice, no soy yo. Esto es algo más que yo. En mi caso, por ejemplo, Claudia, siempre he entrenado. Entonces, el ver que no hay un cambio, también llevó a que el momento en que yo me enteré de tener el lipedema, fue, esto no soy yo. Es algo más. Y después viene el tema, como dice Yuisa, donde tiene que estar, por ejemplo, psicología. La psicóloga, porque uno vive un plano después de luto. De luto porque es mucha la información que uno llega a tener de, por ejemplo, los medicamentos, los suplementos, porque nosotros no trabajamos con un medicamento como tal, sino que se trabaja con suplementos. Ya que hay que tener una, depende de cada paciente, siempre, y que sea entregado por el profesional de salud, y también alimentación, kinesiología, que van todos en complemento. Vascular, por ejemplo, porque como decía Yuisa, muchas no tenemos solamente el lipedema, sino que también tenemos, por ejemplo, insuficiencia venosa crónica, que es lo que también tengo, que lo tengo en una y en una. Entonces, el abordaje es bastante general. Es bastante amplio. Es un abordaje multidisciplinario. Súper contentos, doctor, en casa, de poder estar con estas dos tremendas invitadas. Muchísimas gracias a ambas, Yissel y Yuisa, por estar con nosotros. No nos vamos antes de hablar de Kinex, porque hemos hablado harto del centro y le han tirado hartas flores. Yissel, ¿dónde las personas que están en el programa pueden consultar? Sí. ¿Dónde pueden llegar? Bueno, el Instituto Nipema Chile está ubicado en Viña del Mar. Sí, tenemos una sede en Providencia. Hacemos telemedicina con todo el equipo multidisciplinario para todo Chile. Lo ideal siempre es la consulta diagnóstica. Exacto. Recuerden que el diagnóstico es clínico. Si ustedes, por ejemplo, tienen sintomatología como pesa de las extremidades, dolor, hematomas, o sea, estos moretones con facilidad, han tenido, por ejemplo, estos cambios hormonales y sienten que en la pubertad o con el embarazo, con la menopausa, aumenta la sintomatología, los invitamos a consultar porque eso es sumamente importante. Y a través de nuestras redes sociales, Instagram, Instituto Nipema Chile, Facebook, TikTok, ahora todo. Todo, todo. TikTok, así que también estamos ahí. Y feliz nosotros de ayudarnos. Somos el primer centro en Chile dedicado al manejo del BTM. Entonces, tenemos mucha experiencia. Y como Giselle también, esa es nuestra gratificación. O sea, poder ayudarnos. Tener pacientes que están saliendo. Y que en el fondo sepan también sobre su enfermedad porque la educación es muy importante. Es básica. Y en eso estamos hoy día en Doctor en Casa. Así es. Muy bien. Bueno, seguimos avanzando nosotros con más programas. Hacemos una pausa y continuamos juntos. ¡Suscríbete al canal!